Oye, señor, ya tú sabes que esa música significa que ha comenzado, primero, con Hinaldo, bochiche que usted no se entera por ahí, o si no después lo repiten como siempre, nuestra amiga copiona que después de nosotros no falla, porque le llenamos todos los días el libreto. Pedro, es que papelón ha pasado esta conocida periodista de Puerto Rico, Ada Torres Toro, una de mis BFF, Ada Torres Toro, mira lo que ella se atrevió a publicar en su cuenta de Twitter, que está bien activa ella escribiendo, que yo voy a explicarle mientras vamos leyendo, vamos a leer el mensaje, que dice ahí, nosotros rompiéndonos la cabeza por la electricidad y total, esto se arregla con 100 pesitos por ATH móvil para Wanda, nos monta una cadena de oración dirigida a Wayne y la AEE y a la Junta y listo, no sabía que las oraciones se cobran, pero en fin, ahí les dejo una solución y comparte un supuesto, Pedro, y alegado post de Wanda Rolón, del apóstol Wanda Rolón, donde está pidiendo cadena de oración por nuestro sistema energético, donativo 100 dólares. Ay, bien. Solicitando oración y todo lo demás. Entonces, tan sencillo, Pedro, que es corroborar. Ya Wanda Rolón en sus redes sociales, muchísimas veces, incluso hoy, lo desmintió. Ella ha publicado en sus redes desmintiendo que esto es un post falso, eso es un meme que han hecho de ella, pero Pedro, hablé con la post de Wanda Rolón. En exclusiva, deja que tú veas y ustedes en la casa, la cara que puso Wanda Rolón cuando yo le pregunte este post de la periodista, Ada Torres Toro, chécate. Por favor, eso es un meme, nada más lejos de la verdad. Simple y llanamente, no puedo creer que una periodista, hasta donde yo entiendo, seria, ella pueda postear algo sin corroborar, sabiendo que en nuestro país, lastimosamente se dedican a poner tantas cosas que no son reales. La oración jamás, jamás de los jamás, en 40 años que llevo de ministerio, la oración no se vende. Lo que pasa es que cuando eso salió, eso ha salido hace algún tiempo. Yo lo desmentí de una vez y los hermanos de nuestra iglesia igualmente. Así que si trajo eso a colación estos días, ella tiene que primero haber corroborado, sabiendo que eso es una mentira. Como tantas otras cosas que dicen, todas mentiras. Yo lo que le pido al pueblo de Puerto Rico, aprovecha este foro que tú me das, porque el 31 de octubre vamos a estar orando en todo Puerto Rico, en cada sector, cada creyente, cada iglesia, vamos a estar orando por nuestra isla que tanto lo necesita. Cosas como estas, pues tristemente, pues hacen que la gente pierda la fe en lo que es verdadero, que no es la gente. Nosotros no somos los verdaderos, es Jesucristo el verdadero. Y nosotros predicamos al Señor. Y estos son mentiras que buscan dañar y empañar la imagen del evangelio. La iglesia de la pastora Wanda Rón, lo que está haciendo es alimentando, ayudando a los necesitados y haciendo el trabajo. Pueden también buscar en mis redes, y van a ver todos los equipos de trabajo que estamos llevando alimentos, llevando ayudas. Eso lo estamos haciendo. Eso lo hacemos con todo el amor, porque es nuestro deber honrar a Dios a través de las obras. Muchas gracias al apóstol Wanda Rón por reaccionar a esto. ¿Viste la cara que puso? Por favor. Además, Ada, mire, con mucho respeto, esto que usted hizo fue una vergüenza para la asociación de periodistas, para la ASPRO y todo lo que tiene que ver con prensa en Puerto Rico, llamándose usted una periodista. Tan fácil que es corroborar una información, mucho más un meme, que eso lleva meses corriendo por las redes. Se enteraron primero con el largo. Eso debe ser una, o que le hackearon la cuenta o es otro meme.